¿Cómo puedo explicarte con palabras Lo que siento cuando te veo reír Si se encienden mil estrellas en la sala Y se escapan a jugar por el jardín El asombro se dibuja en tu carita Cada vez que algo nuevo descubrís Yo quisiera ser un mundo a tu medida Y que nunca, nunca tengas que sufrir Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí En la sala hay olor a leche tibia Los colores se me escapan del pincel Y tus manos con perfume a plastilina Me recortan mariposas de papel Hay un duende que se esconde en tu bolsillo Y que siempre me invita a jugar Y entre juego y juego yo voy aprendiendo Que si quiero todo lo puedo lograr Y es por mí, por mí, por mí, por mí Y es por ti, por ti, por ti, por ti ¿Cómo puedo explicarte con palabras Lo que siento cuando te veo reír? Es por ti, por ti, por ti, por ti Es por ti, por ti, por ti que estoy aquí Y es por ti, por ti, por ti, por ti que estoy aquí Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí